¿Qué tal, Axel? Antes, ¿qué te parece si antes de que probemos los ortomartillos SDS, te invito a una nueva área que tenemos en las instalaciones de Maquita? Bye, Ra. Ya me había quedado yo aquí picado, pero bueno, ahorita regresamos a hacer estas pruebas. Adelante, Axel. A ver, ¿y acá qué onda, Ra? Es una nueva área. ¿Cierro? Adelante. ¿De plano cierro todo? ¿Pero qué onda, Ra? No se ve nada. Ah, ya tú ya traes tu linterna, eh. Así es, Axel. Esta es una nueva área, la cual la denominamos como una simulación de minería. Ok. Ahora, si te das cuenta, aquí lo que estamos haciendo es simular lo que hay dentro de una mina. Desde el tipo de anclaje, cómo está hecho, y para que veamos nosotros la importancia de las lámparas, de las linternas, dentro de estos lugares. Ok. Obviamente todo inalámbrico. Así es. Oye, Ira, de hecho, yo ya he tenido oportunidad de hacer videos de tus linternas, y la verdad es que a mí me parecen con mejor brillo, mejor intensidad. Y bueno, pues ya Maquita ya tiene varios modelos. O sea, ya no nos casamos nada más con el modelo de mano. Ya tenemos la de boya, ya tenemos la de pedestal, tenemos unos reflectores que nos dan hasta 10 mil lúmenes, mi querido Ira. Así es, Axel. Vamos a comenzar con este modelo. Veme explicando. A mí lo que me gusta de estas lámparas, bueno, principalmente es la extensión, ¿no? Así es. Yo la voy alzando, tú me vas diciendo, ¿qué onda? Mira, en esta lámpara es el modelo DML814, en el cual vamos a poder encontrar 3 intensidades de lúmenes. En el más bajo vamos a poder encontrar 900 lúmenes. En la intensidad intermedia, 1,500 lúmenes. Y la más alta vamos a poder encontrar hasta 3,000 lúmenes. Hasta 3,000 lúmenes. Ahora, algo que llama mucho la atención de este reflector, déjémoslo así, que es lo que acaba de hacer, lo podemos posicionar a la altura que nosotros deseemos. Aparte de eso, los cabezales son movibles. Mira, lo podemos enfocar todo hacia un solo lado. Ahora, también lo que puedo hacer es girarlo. Obviamente voy a tener mayor capacidad de iluminado. Y ve la zona que puede estar iluminando. O sea, una habitación de 50 metros cuadrados fácilmente... Sin ningún problema la puedes iluminar con esta... La podemos iluminar. Esto en la obra, mi querido Isra, pues realmente es muy importante, porque aparte, recordemos que este tipo de linternas, este tipo de lámparas, pues bueno, se pueden caer, ¿no? Porque obviamente, pues para obra tienen esa resistencia, ¿no? También puede estar en la intemperie, mi querido Israel, pueden estar afuera. Si empieza a llover, pues bueno, no le pasa nada. Tienen certificación IP65, ¿no? Así es, cuenta con la tecnología XPT, en la cual si pueden llegar a mojar, no les pasa absolutamente nada a estas herramientas. Ok. Ya que vienen protegidas en la parte interna. Ok. Sí, se ve bastante bien. Voy a hacer una toma un poquito más atrás para realmente ver toda la amplitud. Voy a poner estos de tal manera que no afecte la toma, pero para que vean. Y bueno, vamos a elevarla un poco más. Tiene dos seguros. Así es, cuenta con dos seguros. En esta parte, en esta parte. ¿Cuánto se puede extender máximo, mi querido Isra? En esta herramienta lo máximo que se puede extender son dos diez. Dos diez. Ok. Y ahí está, mira. Ahí se ve perfectamente. Ahí se nota toda la amplitud que podemos tener. Con un pedestal de estos, en una zona en donde no tengamos luz todavía, pueden trabajar de aquel lado, pueden trabajar acá, pueden trabajar acá, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Voy a apagarla para ti. El rendimiento, Axel, también va a ser muy importante. En la intensidad más alta que tenemos, podemos alcanzar hasta cuatro horas de uso continuo. Ok. Y en la más baja, hasta diez horas, sin ningún problema. Ok. ¿Con batería de cinco amperes? De cinco amperes. Así es. ¿Voy a apagarla? Ahí está. Para que realmente puedan notar. Ah, ¿qué tal, eh? Ahí está. Y bueno, pues es muy fácil de utilizar. De esta manera, en la parte de aquí abajo tenemos dos botones. Del lado izquierdo está nuestro encendido. Así es. Y del lado derecho está nuestro botón de intensidad. Y al centro está nuestra batería. Y también, como sabemos que estas herramientas luego muchas ocasiones las colocan o las trabajan en la intemperie, podemos colocar un seguro, un candado, para evitar que alguien pueda abrir donde se almacena la batería y trabajar nuestro reflector. Obviamente, ponerle un candado, estamos evitando que nos vayan a robar la batería. Ok. Ahora, voy a hacer la toma hacia atrás, para que puedan ver la forma también rápida de poderla trasladar. Simplemente quitamos el seguro, bajamos, voy a colocar los cabezales hacia arriba, bajamos el siguiente seguro, y la podemos tomar de esta manera. Ahora, aquí, subimos, y nos podemos llevar, ¿no? La podemos transportar, la parte no es pesada, no está muy grande para también poderla trasladar. Sí, no, no pesa, no pesa. Y pues bueno, este es uno de los últimos modelos que sacó Maquita con esta pedestal, mi querido Isra. Así es. Y pues bueno, se utiliza con baterías de 18 volts, es totalmente inalámbrica. Ahora, ¿no se puede utilizar con una extensión de corriente? No. Es totalmente inalámbrica, y lo mismo que hemos estado hablando siempre con equipos inalámbricos. Te evitas de estar peleándote con el cable, te evitas de estar poniendo extensiones. Y pues bueno, ahí está el brillo que nos da esa linterna, estos son los cabezales. Este ya la conoces también, el modelo DML-810. Ajá. El cual mucha gente la conoce como una lámpara de boya. Obviamente, porque sabemos que... Por la forma, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, muchas de las que hacen luego, como hay mucho tráfico de gente, al trabajar ese tipo de reflectores, hay gente que a lo mejor la puede llegar a mover. Ok. Y obviamente, por la forma que tiene, estamos evitando que se nos vaya a caer. Sí. Aparte, está totalmente protegida, ¿no? Así es. O sea, en un caso que también se llega a caer, bueno, está totalmente protegida. Todos esos equipos son totalmente para la obra, para la industria, mi querido Israel, ¿no? Así es, y en esta vamos a encontrar igualmente tres intensidades de lúmenes, que es 1500 en la más baja, en la intermedia son 3000 y en la más alta son 5500 lúmenes. Voy a apagar la de acá, que es nuestro asistente. Voy a prender esta de acá. Ahí está. Ahora... Ahí está, en el más bajo. Así es, son 1500 lúmenes, ¿ahí? 1500, segunda... Son 3000 lúmenes. 3000 y... Son 5500 lúmenes. 5500 lúmenes. Tenemos un display muy amigable aquí. Voy a bajarle. En el cual, bueno, pues simplemente está en el centro, está nuestro encendido. En la parte de arriba está la intensidad. Y en la parte de abajo, mi querido Israel, lo presiono y tú lo explicas. Ok. Presionando ese botón, que de acá va a ser, si podemos ver, en el encendido nada más nos está alumbrando de un solo lado, dependiendo hacia donde quiera la iluminación. Puede ser lado derecho, lado izquierdo, o en su defecto, puede ser completa. Ok. Tiene esa característica, ¿no? Así es. Si yo estoy trabajando en este lado solamente, no es necesario que nos esté iluminando hacia atrás, porque no hay nadie trabajando, ¿no? Pero de repente, si necesitamos que toda la periferia esté iluminada, lo podemos activar. Así es. Ahora, lo importante, lo que cabe mencionar de esta lámpara, es de que la puedes trabajar también con baterías o la puedes conectar a la luz también. Ok. Y sin ningún problema, la vas a poder trabajar. Bien. Aunado a esto, te comentaba en un principio, aquí estamos simulando lo que es una mina. En muchas ocasiones luego requieren varias lámparas para poder iluminar los pasillos, los túneles. Entonces, estas lámparas las puedes ir conectando en serie con 8 o 10 lámparas y sin ningún problema van a encender todas en motivo. Ok. Entonces, si yo tengo esta acá, puedo tener otra ahí en la esquina conectada en serie. Y no hay límite de conectividad. Puedo conectar 5, puedo conectar 10, puedo conectar 15. Así es. Y todas me van a poder iluminar. Sí. Bien. Entonces, esta sí tiene la opción de poderse ocupar con baterías. Entonces, en la parte de abajo se ponen las baterías. Este utiliza dos baterías. Siempre recomendamos que sean de 5 amperes, 6 amperes. Y otra cosa también que tiene reflejantes para poder... Eso nos va a ayudar a que también podamos verla a distancia o saber que está ahí algo. Ok. Bien. Ok. Ahí está. Aquí conectamos nuestras baterías. Y, pues bueno, esta también se puede conectar en serie o utilizar directamente a la luz. Aquí es donde las baterías se conectan. Utiliza dos baterías de 18 volts. Principalmente a 5 amperes. Así es. Mi querido Isra, ¿el tiempo más o menos de duración con baterías de 5 amperes? Bueno, en la duración va a ser muy relativo dependiendo qué intensidad sea la que vayamos a ocupar. Por ejemplo, si ocupamos, no sé si se me ocurre, la intensidad más alta que son 5,500 lúmenes, estamos hablando con aproximadamente 4 horas. 4 horas. Ok. Y si lo ocupamos en la intensidad más baja, estamos hablando hasta de 18 horas. Wow. Misma tecnología, se puede quedar afuera en la intemperie, polvo, agua, puede llover y no le pasa nada. Así es. Vamos a hacer la toma hacia allá para que, igual, hagamos la prueba, vamos a apagarla y podamos ver. No, esta, esta, de hecho, tiene bastante ponche. Ayuda bastante. Y esta, principalmente, es para que la puedas utilizar sobre piso, ¿no? Sobre piso se recomienda. ¿Con qué seguimos, mi querido Isra, aquí en esta zona? Es nueva totalmente, ¿no? Así es. Te voy a mostrar un nuevo juguete que se va a incorporar a la familia. No, no me digas. Oye, este merece ser un video especial. ¿Sabes qué? Amigos, este, en el próximo video. Es una nueva familia de, ya no son carretillas, Isra, de carga. Ya son carritos de carga, ¿no? Así es. Así es que, amigos, en el próximo video, van a ver esta, este nuevo carrito. Van a ser, me parece que tres modelos. Y la verdad es que se van a sorprender, pero bueno. Ahí quedó el video de las linternas, mi querido Isra. Es una opción más, lo que hicimos hacer en esta nueva sección. Para que ustedes pudieran ver realmente la potencia. Y síguete al siguiente video para que podamos ver estos carritos de carga, mi querido Isra. Nos vemos en el próximo video.